Hola amigos del mundo, aquí estamos, Satélite y Caribe Sano TV, para entrevistar al doctor Dagoberto Barrasa, secretario de educación departamental. Hoy en las redes sociales se ha cocinado un tema bastante duro, bastante difícil y una especie de bullying de la cual fue víctima una jovencita, con característica, la joven Barrasa que es una líder de su grupo y pudo haber despertado, no sé doctor, realmente qué pasó para que esta niña fuera tratada como se ve en los videos que están circulando en las redes sociales. Bueno Abel, ante todo muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esta situación que afecta la zona de convivencia escolar en el departamento de Atlántico y por supuesto en la institución técnica industrial de Sabana Larga, ha sido manejada pues de acuerdo inicialmente a lo que establece la ley de convivencia escolar. En Colombia desde el año 2013 tenemos una ley que establece un marco para el manejo de la convivencia escolar, que ante todo lo que brinda son unas herramientas legales para que lo que antes, en nuestra época en las instituciones se llamaba, o que se las tienen montadas o que persiguen al estudiante, y que está ya caracterizado como bullying o matonio entre otras tipificaciones, tenga un procedimiento y un marco legal que ante todo blinde y proteja a nuestros jóvenes que en la mayoría son menores de edad y les den las pautas a la institución para que haya el acompañamiento respectivo de cada uno de los entes de control que deben participar en este caso. Por supuesto, contamos con la participación de policía de infancia y adolescencia, con el ICBF, la orientación de la institución educativa, la participación de la Secretaría de Educación, un defensor del pueblo y la presencia del personero municipal. Ante todo, estas son situaciones que de verdad que nos preocupan y sobre todo que nos hacen unos cuestionamientos y envían también al mismo tiempo un mensaje a los padres de familia. Cuando ocurren estos casos, normalmente, si bien es cierto, hay una parte que recibe una afectación física y psicológica, también es muy cierto que la otra parte, es decir, los jóvenes o niños que son agresores, también obedecen y responden a unas conductas que tal vez esos patrones vienen de unos problemas de hogares disfuncionales y que también hay que mirar, y nuestra obligación es mirar también al interior de esa segunda parte porque finalmente lo que buscamos es la formación de ciudadanos de bien, que le aporten a esta sociedad un verdadero cambio, una verdadera transformación social. Pero estamos partiendo de la base, de los valores. Esta situación que se da durante un cambio de clase en la institución educativa y que coincide efectivamente con un desplazamiento de los estudiantes de un aula hacia otra aula, la que la institución tiene una modalidad en la cual los alumnos cambian, rotan de aula y los docentes son los que permanecen. Las niñas tienen una diferencia, si un altercado, entre la niña que guía y dirige una especie de monitoreo en el curso y otras dos que de pronto no están tan de acuerdo con este tipo de desempeño que tiene el estudiante y en ese momento tiene todo el grueso de estudiantes. Hay unos celos allí. Es decir, probablemente la proyección de liderazgo, porque aquí a eso se le llama sapo o se le llama lambón. En fin, todas las personas, los jóvenes que colaboran con el profesorado casi siempre son mirados con recelo. Probablemente esto haya incentivado estas trifurcas que se han hecho. Es muy probable. Y el mensaje principal en todo esto es que los padres de familia nos apoyen desde la casa con reafirmar en sus hijos esos valores para que el respeto y la tolerancia por respetar la libertad y la individualidad de cada uno de los seres humanos se inculque desde casa, porque son unos valores fundamentales. Y en la medida en que en esta sociedad los jóvenes construyan esos valores, a partir de lo que se cimienta en su casa, le va a aportar al proceso de educación, a una sana convivencia escolar. Si bien es cierto, nosotros tenemos un modelo que nos establece el marco de ley de convivencia, tenemos todo el acompañamiento. Y por supuesto, este caso, reprochable, que esperamos no se repita, en ningún colegio, sea público o privado del departamento y de nuestro país, lo que hay que sentar un precedente es que los padres de familia de estos jóvenes también se den cuenta que deben involucrarse más en el proceso de formación de sus hijos, ya que ese 50, hoy digo yo, un 60% del proceso de formación en la educación depende del hogar, depende de los padres de familia, y por eso estamos interviniendo en este caso, tanto la parte agredida como los agresores, porque en este momento, siendo ambas partes menores de edad, necesitan todo nuestro apoyo y todo nuestro acompañamiento. Muchas gracias, doctor Dagoberto Campos. Yo espero tener la oportunidad de hacer un foro y unas charlas aquí en nuestro estudio sobre ese tema que incide enormemente en la paz y en la concordia de nuestros ciudadanos, porque al fin y al cabo estos jovencitos muestran una agresividad poco común a la edad de ellos y en las circunstancias mismas en que se produce. Ok, mi querido doctor Dagoberto Barrasa, esto pica y se extiende porque es un tema de singularísima importancia para la sociedad y nosotros vamos a estar atentos de proporcionar las herramientas para hacer foros e intercambios de conceptos, de información y análisis. Espero que esta no sea la última en que nos encontremos para dialogar sobre... Usted está manejando una secretaría que juega un papel importante hoy en día en nuestro país. Porque estamos en una coyuntura entre la guerra y la paz. Muchas gracias, por supuesto.